Jorge Alonso, LCO de Velorcios Group. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, siempre atentos en Velorcios y sobre todo muy pendientes también de algo tan importante como es la digitalización de las empresas, porque, claro, yo lo decía al comienzo del programa, estamos en la era de la comunicación, de las nuevas tecnologías, pero todavía vemos que hay muchas, muchas empresas que se han quedado atascadas en el mundo analógico. Bueno, lo cierto es que algunas se han quedado atascadas, pero tenemos un tiempo muy fuerte de digitalización. De hecho, hablamos mucho de transformación digital, un término que nos suena mucho, ¿verdad? Que casi está empezando a aburrirnos y ya empezamos a hablar de aceleración digital. La pandemia fue un periodo total de transformación digital, lo vimos en el teletrabajo, lo vimos en la cantidad de herramientas que tuvimos que poner en marcha. Ya nos encontramos en un periodo, ya no de transformación digital, sino de aceleración digital. Y eso es lo que nos está ahora mismo revolteando a todos, ¿no? Claro. Y dentro de esa aceleración digital hemos visto cómo el área de economía del gobierno de Canarias y también la Asociación de la Construcción impulsan la digitalización del sector. Pero, ¿qué papel juega Velorcios Group en este acuerdo, en esta iniciativa? Bueno, en este caso, lo primero que hay que contar es que los verdaderos protagonistas son las empresas del sector de la construcción que han dado un paso adelante tomando esa conciencia de la necesidad de digitalizarse, ¿no? Esto es una iniciativa de la Asociación de Constructores de Las Palmas, apoyada por la Consejería de Economía y Empleo de la Nueva Canarias, que lidera Elena Maña. En este caso, Velorcios fue la empresa elegida por la asociación para poner en marcha ese proyecto y hacer todo lo que fue el desarrollo de la consultoría, los diferentes planes directores de cada empresa. Digamos que somos las manos, ¿no? Pero realmente el motor que lo impulsa la asociación es su presidenta de Salud Gil. Claro. Y entiendo que todo esto, a través de un estudio donde se comprueba o se observa que todavía al sector de la construcción le faltan esos pasitos, ¿no?, para llegar al punto que estábamos hablando al comienzo de la entrevista. Pues, desde luego, lo primero que este primer año, porque es un proyecto que va a cuatro años, este primer año se basaba sobre todo en saber cuál era el punto de partida, más allá de la intuición, porque podemos entender que estamos mejor o peor, ¿no? Pero más allá de la intuición, cuál era el punto real de partida, y a partir de ahí hacer un plan director de transformación digital para cada compañía en otras medidas. ¿Cuál fue el punto de partida que nos encontramos? Bueno, que más del 50% de las empresas suspenden el índice de madurez, según Europa. Eso también es importante. Pero es un medido en relación a parámetros europeos. Bueno, no es ninguna sorpresa, realmente. No es ninguna sorpresa. Pero es una realidad que tenemos que intentar cambiar. Claro. A partir de esa realidad, hay que hacer ese traje a medida, que es un plan director de transformación digital para cada empresa. Se han identificado más de 300 acciones puntuales en las diferentes empresas, que de llevarlas adelante, obviamente les cambiaría bastante la cara al sector. ¿Y por qué es tan importante, por ejemplo, que el sector de la construcción se digitalice? ¿Dónde podrían encontrar un cambio sustancial o llamativo para ellos? Bueno, pues mira, primero porque juega un papel fundamental a la economía. La economía canaria, por supuesto, pero también la economía española. Y tiene un peso muy fuerte dentro del PIB, además del empleo que genera. ¿Por qué digitalizarse? Cualquier empresa que se digitalice, según datos de la Secretaría de Estado, mejora su productividad entre un 10 y un 15%. Quiere decir que, haciendo lo mismo que hacías antes, lo vas a ver en tu cuenta de resultados. Esto que estamos haciendo es un puro ejemplo de digitalización. Hasta ayer estaríamos haciendo una llamada de teléfono, estaríamos incluso haciendo un Zoom, y de repente lo estamos haciendo de otra manera, ¿no? Entonces, identificamos en estos modos, viene un aumento de la productividad, obviamente un aumento de la calidad, un aumento de los nuevos canales. Bueno, ¿en qué se traduce esto en el mundo de la construcción? Y sin entrar en tecnicismos que queden fuera del público en general, ¿no? Pero existe, vamos a poner así un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todos recordamos el mundo de los arquitectos con los planos, ¿no? Los papeles encima de la mesa, somos capaces de pensar en las cuadras, el cartabón, incluso los róteis, ¿no? ¿Verdad? Eso nos suena viejo, decir, oye, qué viejo es eso, ¿verdad? Bueno, ese mundo dio paso al mundo del AutoCAD, ¿verdad? De repente, aquellos planos pasaron a la pantalla, y pasaron a la pantalla en dos dimensiones. Vamos a decir que las mismas rayas que veíamos en el papel, ahora las veíamos en la pantalla. La figura del delineante cambió, o sea, los estudios fueron cambiando, y lo que vimos es que ya no llevamos los arquitectos, esas mesas tan grandes, ni esos planos colgados de las espaldas, y ya estaba todo en el ordenador. Ahora el salto es mucho mayor todavía, y el sector así lo reconoce, porque ahora pasamos al mundo de la virtualización, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. ¿Qué quiere un cliente? ¿Qué quiere uno cuando se compra una casa, o cuando se va a comprar una casa, hasta ayer sobre plano? Oye, ¿qué vista voy a tener desde el séptimo piso? ¿Veo la playa de las canteras desde el séptimo piso, o para eso tengo que subirme hasta el noveno? ¿Y qué ruido? Hay mucho ruido, hay poco ruido, y la temperatura, o sea, empiezo a pensar en otras cosas que el cliente es el que demanda. Por tanto, hay una presión interna y externa, ¿vale?, de contexto interno, de contexto externo, que hace que el sector tenga que mover fichas. ¿Vale? Entonces, eso se formaliza en un estándar que se llama BIM, B-I-M, y es donde realmente tenemos que llegar. Y de los beneficios, múltiples, ¿vale? Eso es el económico, obviamente, el medioambiental, es que son muchísimos los beneficios que nos trae la mano la digitalización. Y es cierto, el ejemplo que pone Jorge Alonso, es verdad que ahora con la realidad virtual, o la realidad aumentada, alguien con una caja, por ejemplo, de realidad virtual, puede ver una casa, ¿cómo sería la distribución? Que no es lo mismo verla en un plano, efectivamente, e incluso para todos aquellos que trabajan también en un sector como este, nuevas oportunidades de negocio. Esto va tremendamente rápido. También podemos adaptarnos a esa rapidez, y un sector que a lo mejor siempre ha sido más tradicional, como el de la construcción, por ejemplo, también lo ve con buenos ojos, supongo, todos estos avances, porque también les hacen facturar más, como bien decías. Bueno, en esto de la gestión del cambio, la tradicional gestión del cambio, yo digamos que cada uno lleva un poco en el rol que su cabeza le da para interpretar. Hay quien le encanta el cambio, esto vale la construcción y vale en cualquier sector, hay quien escucha la palabra cambio, se monta encima de él, y hay quien se queda atrás. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esto es como cuando jugábamos al escondito, o a la cogida de pequeño, ¿no? Había quien se quedaba detrás, escondido, ¿no? Y vivía el juego con su nervio, a ver, y el último salía, y había quien salía para que lo cogiera, ¿no? Entonces, vivimos en un tiempo donde los cambios vienen muy rápido, donde lo único que es cierto es que siempre estamos cambiando, que no vale quedarse donde estamos, y tristemente, en el sector de la construcción, quien no mueva ficha, corre el riesgo de quedarse fuera del partido. ¿Vale? Y eso sí es un riesgo cierto. Un riesgo cierto, ¿por qué? Porque, al final, quien manda es el cliente. Claro. Y si tú eres un estudio de arquitectura, y el de al lado resulta que me ponen la gafa y me enseña la casa, ¿con quién me voy? Evidentemente. Antes decía Jorge Alonso que el 50% de las empresas presentan un grado insuficiente de digitalización. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Porque estaban justo, como decíamos, ancladas a lo mejor en esa zona de confort? ¿O porque les resultaba demasiado caro dar ese salto? Mira, yo creo que, primero porque todo ha ido muy rápido. Yo creo que es un tema de velocidad. Es un tema de velocidad. Si nos midiésemos igual, dentro de dos años estaríamos mejor, y dentro de cuatro estaríamos mejor. ¿Qué ocurre? Que todo ha venido demasiado raro. Entonces ha habido cambios en la economía, una economía cada vez más digital, que cuando nos medimos, obviamente, en los parámetros actuales y en relación a otras métricas que nos vienen de Europa, estamos más o menos, para que nos entendamos, como entre tres y cinco años de desfase, ¿vale? Con aquellos que ya están hablando otro lenguaje. Yo creo que son más tres que cinco, pero los sextos que llegaremos. Claro, ese periodo de decalaje es un periodo que nos penaliza. Claro. Que nos penaliza. Y claro, y por el camino, para muchos se convierte en el valle de la muerte. Por otro lado, no nos olvidemos que venimos de una pandemia, que venimos de dos años terribles y no podemos perder la memoria. Es que estábamos otras cosas. Es que también estábamos salvando las empresas, salvando la familia, salvando la salud. Y además teníamos que digitalizarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues seamos justos con la historia, seamos justos con las empresas y aprovechemos estas iniciativas que nos dicen, bueno, todavía el tren va saliendo, pero todavía te puedes montar en él. Sí, y encima es un tren de estos que aunque vaya a mucha velocidad, cuando arranca va despacio para que te puedas subir, como vemos en las películas, ¿no? Cuando siempre él o ella va buscando a su pareja y se sube al tren y le da tiempo, ¿no? O sea que todavía hay tiempo para muchas empresas, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, es cierto que hay que hacer un esfuerzo. Realmente, la transformación digital conlleva un esfuerzo de formación. Por ejemplo, eso hablamos siempre de la zona de confort, ¿vale? Hablamos de una serie de... Realmente tenemos que cambiar nuestra actitud. La transformación digital es un cambio de pensamiento. Esa es la realidad. Y además viene de arriba a abajo. Si el directivo, si el empresario tiene claro que quiere cambiar, la empresa cambia. Entonces, siempre digo lo mismo, pensamiento digital, futuro digital. Tú tienes un programa que huele mucho a digitalización, ¿vale? Para estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, previamente tuviste que pensar que se podían hacer las cosas de esta manera. Alguien tiene que pensar que es posible hacer las cosas de otra manera, aportar con la digitalización un valor y cuando se piensa, se materializan palabras en acto y se pone el proyecto en marcha. Y ese proyecto y esa digitalización, ¿cualquier empresa se puede sumar? ¿Pequeña, mediana o tienen que ser solo grandes empresas? ¿Pueden acogerse del sector de la construcción a este proyecto cualquier tipo de empresa? Efectivamente. A través, como decía, de la organización, el tamaño no importa. De hecho, el sector de la construcción es un sector tremendamente específico, tremendamente diverso en todas las cosas que nos encontramos. Hablamos de empresas que facturan muchísimos millones y con una plantilla enorme, pero también hablamos de familias que viven de la construcción y son cuatro personas. Aquí, lo complicado es hacer un traje de medida para cada empresa. Por ejemplo, si tú mañana tienes que hacer una reforma en tu casa y contratas una empresa, lo primero que vas a hacer es estar instalando esa empresa y ver la última reforma que ha hecho. Oye, mira lo que hicieron, mira los tíos cómo terminan, oye, les queda bien, mira el grado de acabado que tienen. Sin embargo, si lo que vas a ir a una gran constructora o a un estudio de lectura, irás a su web y esperar a ver grandes proyectos. O sea, al final, es que todas tienen que digitalizarse. ¿Vale? Y no es, no pueden elegir, no quedarse atrás, porque elegir quedarse atrás es elegir morir, no directamente. Es importante también dar a conocer de qué manera hacen esta digitalización. Supongo que todo esto va por fases, ¿no? una detrás de otra y de manera consecutiva hasta lograr el objetivo final. Sí, bueno, hay una metodología, obviamente. Nosotros, desde Belorcio Group, es cierto que para nosotros esto no es nuevo, venimos años trabajando la transformación digital de las empresas, muchos años, antes de que, entre comillas, se pusiera de moda, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Y sí es verdad que lo trabajamos de una manera transversal a todos los sectores. Nos gusta hablar mucho de la transformación del puesto de trabajo, la transformación del centro proceso de datos, o sea, dónde están tus datos, en qué nube están tus datos. Nos gusta hablar de entornos ciberseguros, de soluciones y aplicaciones de valor y esto es aplicable para cualquier vertical, ya sea para la construcción, ya sea para la industria, para la educación, para la alimentación, para el periodismo. Al final, todos tenemos que cambiar nuestro puesto de trabajo, esto es un ejemplo que estamos haciendo nosotros ahora, hemos cambiado nuestro puesto de trabajo, todos tenemos que elegir dónde tenemos que tener nuestros datos, en qué nubes tenemos que tener nuestros datos, vamos a un entorno multicloud, todos ansiamos que nuestro entorno de trabajo sea seguro y al final elegimos qué aplicaciones son las que usamos en el día a día. ¿Para qué? Para que aporte la capa de negocio. Esto mismo, aplicado al sector de la construcción, significa que hablamos de lo que sucede en la caseta de obra, de lo que sucede en el despacho facultativo, de lo que sucede en el camión que transporta la mercancía, que es el puesto de trabajo, ¿vale? De lo que sucede en las diferentes nubes que tienen que conectarse entre proveedores, arquitectos, constructoras, en la seguridad de la información que rodea a una obra y no es sencillo, una obra tiene alrededor un análisis de costes tremendamente complicado y los números, remar la obra es tremendamente complejo y pasar del rojo al negro es tremendamente complejo y al final eso se materializa en una serie de aplicaciones cada empresa le apetece más unas que otras para que la capa de negocios sea la que fluya. este modelo que lo he contado tremendamente rápido, me gusta pensarlo como un iceberg, al final tú lo que ves, al final lo que estamos viendo puede ser esta entrevista, debajo de toda esta entrevista hay este modelo que he contado, una transformación del puesto de trabajo, una transformación del CPD, de entorno a cibersegur. ¿Y existe algún tiempo aproximado de cuánto puede tardar una empresa en digitalizarse de la construcción? Claro, también depende del tamaño, pero ¿es un proceso demasiado largo? Mira, trabajamos con tecnologías ágiles, hoy todo lo que tiene que ver con implantación de métodos, ya no podemos decir vas a estar tres años trabajando, dentro de tres años vas a tener el resultado, tenemos que tener resultados la semana siguiente, ¿vale? Para tiempos razonables es lo que una persona cambia su pensamiento, bueno, dice que la teoría son 21 días para que incorpores un hábito que no te pensamiento, ¿vale? La experiencia nos dice que en empresas más o menos normales, ¿vale? Con ganas de hacer cosas, en seis, siete meses ya estás viendo resultados. Pues es un tiempo corto, ¿eh? Porque si ves resultados en un espacio de tiempo tan limitado, ya sabes que en esa proyección de ahí para adelante va a ser todo a mejor. Además, antes había un dato sobre el que quiero volver a incidir, ¿no? Se incrementa la facturación aquellas que se digitalizan, O sea, notan el cambio y pueden tener más beneficios. Totalmente, vamos a ver, la digitalización la es la cuenta de resultados. Digitalizarse no es poner herramientas, herramientas, herramientas para decir soy más digital y ver mi mesa llena de cosas. Digitalizarse es aprovechar la palanca que supone el mundo de los unos y los ceros para que la cuenta de resultados de repente empiece a ser más bonita de lo que era antes, en torno a un 10, un 15%. ¿Y cómo lo consigue? Porque eres más eficiente en proceso, porque tienes menos infraestructura, tienes menos abalancamiento, porque todo lo llevas más al mundo, hace service, al mundo del gasto. Si tengo más clientes, tengo más gastos, si tengo menos actividad, tengo menos gastos. Cuando sabes interpretar bien la digitalización, la digitalización es puro negocio, no es tecnología. El esfuerzo nuestro por parte de los tecnólogos, en este caso, el esfuerzo de Velocio, es abstraernos del mundo de la tecnología de los uno, de los cero, de los cacharros, ¿no? Y llevarnos realmente la tecnología al negocio. Cuando eso sucede es cuando realmente empiezan las cosas interesantes. Entiendo que en Velocios Group tienen que estar constantemente actualizándose, ¿no? No es algo que ya hayan estudiado y ya sepan y, bueno, ya aquí ya me duermo los laureles, ¿no? Aquí tienen que estar todo el día dándole F5, no vamos a decirlo así, ¿verdad? Mira, yo creo que en Velocios Group y en todas las profesiones de hoy, ¿vale? Sí, sí. A mí cuando me preguntan, oye Jorge, ¿tú qué estudiaste en Ingeniería de Telecomunicaciones? Dime, yo estudié Historia de las Telecomunicaciones porque de lo que yo estudié a lo que hago hoy, aquello era Historia. Claro. Pero también le van a los médicos, también le van a los abogados, también le van a los arquitectos. Un profesional a día de hoy tiene que estar siempre estudiando. Desde el momento que dejas de aprender, en ese momento te quedas fuera del camino. Sí. ¿Vale? Si a mí me dicen, oye, que esto lo vamos a ver por Twitch. Ay, ¿y qué es Twitch? Pues no sé. ¿Vale? Entonces, tienes que tener la curiosidad que tiene un niño, ¿no? Cuando le pregunta a su padre, papá, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el momento que dejamos de preguntar, nos quedamos fuera. Entonces, Velocio, además, una empresa tecnológica, pues sí, somos muy curiosos, nos encanta ir por delante, nos encanta equivocarnos, nos encanta explorar vías. Ya, por ejemplo, tenemos oficinas en Metaverso. Hemos abierto una oficina en Metaverso. Bueno, porque pensábamos que era el momento de empezar a explorar vías nuevas. Si quieres tener esta misma sesión en el Metaverso, podríamos haberla tenido perfectamente. Con tu avatar, con el mío y yo hemos estado teniendo esta reunión en el Metaverso. ¿Vale? Puede ser que sea pronto para algunas cosas, pero si no empezamos nosotros a abrir camino, no esperemos que los clientes, que otros sectores lo vayan abriendo. Efectivamente. Bueno, tengo que decir que este programa también se puede ver en el Metaverso, en Altspace, en el Metaverso de Microsoft, en pantalla gigante, con lo cual también estamos metidos ahí. No sé que también aquí somos mentes inquietas. ¿Y en qué Metaverso se encuentra Velorcio? ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos en la frontera digital. Ajá, vale. O sea, en frontera digital ahí tienen una sala donde ustedes ya ofrecen los servicios y dan a conocer todo lo que hacen en el grupo. Eso es correcto todavía incipiente porque se trata de irnos poniendo en marcha, ¿vale? Pero sí creo que todo el mundo de la digitalización, y esto nos vale para todos, ¿no? Tenemos que ir en tecnología siempre cuento lo mismo, ¿no? De 10 cosas, 9 le vas a decir que no y 1 le vas a tener que decir que sí. La cuestión es saber cuál es la que se queda. Claro. Hay muchísimas cosas de tecnología que van pasando, van pasando, van pasando, van pasando. Y a veces suena con mucha fuerza. Suena con fuerza de repente blockchain, suena con fuerza de repente la inteligencia, la IA, la realidad aumentada. Ahora suena con fuerza al metaverso. ¿Se quedará? No lo sé. Pero es verdad que tenemos la necesidad de explorarlo un poco. Cuando se queda, yo creo que queda tiempo, ¿vale? Todavía nos queda, por ejemplo, y en el caso de Canarias, nos quedan retos muy grandes. Canarias tiene una oportunidad brutal con la digitalización, pero no lo tenemos que creer. No tenemos que creer que la digitalización acerca a las islas, al continente, acerca a las islas entre las islas, que esto no va, de repente, Lanzarote no está tan lejos, de repente, La Palma no está tan lejos. Porque, al final, lo que nos acerca es la conectividad. Si empezamos a pensar que nuestros clientes no tienen por qué estar en las islas, que nuestros clientes están fuera, que nuestros colaboradores también pueden estar fuera, que si empezamos a ver eso, veremos el mundo de otra manera, y quizás perderemos ciertos complejos que no nos han acompañado en el tiempo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco hoy. La gente joven, cuando se incorpora, no tiene que salir a la calle y pensar que sus clientes son los cuatro que conoce alrededor del barrio. tu cliente es el mundo, pero tienes que estar preparado. Exacto. Y ya se puede llegar, ¿no? Antes existía esa barrera y ahora, gracias a las conexiones y la alta velocidad de internet que tenemos, pues todos podemos llegar, ¿no? Y como bien dice Jorge, pues teniendo una sala en el metaverso, tu empresa se puede reunir con otra empresa que se encuentra en Tailandia donde sea. Lo único es el cambio horario, pero bueno, también nos adaptamos. Bueno, sí, efectivamente, el cambio horario lo padecemos, porque cuando tenemos clientes en Tailandia, tenemos clientes en México, tenemos clientes en Colombia, los madrugones son importantes, pero Canarias ha jugado el partido en el ancho de banda. Está muy bien que vengan aviones y perfecto, que vengan muchos aviones, que vengan mucho parco, pero también está muy bien que tengamos muchos cables, muchos cables y de alta capacidad y está todavía mejor si somos capaces de que en nuestras islas no tengamos la doble insularidad digital, que podemos trabajar en Yaisa, en Fuencaliente, en Aria, en Gran Tarajal, porque lo que va a pasar automáticamente es que la población se va a distribuir y entonces gran parte de los problemas que tenemos a día de hoy, como puede ser problemas de movilidad, lo que nos pasa en Gran Canaria todas las mañanas o en Santa Cruz de Tenerife en la área metropolitana, es que al final la mejor forma para solucionar el problema es no movernos y no movernos significa que estamos conectados de otra manera. Entonces, cuando tengamos una conectividad real entre todas las islas, de manera natural, nos iremos distribuyendo. Ahora bien, hay que trabajar por eso. Y si nos lo creemos, al final, da igual que a ti no te importa donde yo esté ahora mismo conectado, siempre y cuando tengo una buena conectividad, ¿vale? Sin embargo, cuando acabemos de trabajar hoy, lo que nos va a encantar es a quien quiera de la playa dar un paseo por la playa y a quien quiera estar cerca del nulo dar un paseo por el nulo, ¿no? Y eso es un poco donde deberíamos poner el foco. Sin duda. Bueno, para ir terminando, ¿en qué más proyectos están trabajando en Velorcios importantes y que se puedan contar? Bueno, sabes que ahora todo el video confidencial no se puede hacer demasiado hablar nada de nada, pero sí es verdad que si hay muchos proyectos de ciberseguridad, encontramos que las empresas están tremendamente preocupadas en la ciberseguridad en materia de transformación digital, hablamos cada vez más de planes directos de ciberseguridad, las empresas han aumentado, hay dos líneas que están creciendo muchísimo, pero no porque crezcan en Velorcios, sino que está creciendo en el sector tecnológico. Está creciendo la ciberseguridad en parámetros de un 25% anual, las empresas están aumentando su gasto de ciberseguridad y eso lo estamos viendo en el sector, ¿vale? Entonces, claro, las empresas hay un crecimiento muy, muy grande en todo el sector de la ciberseguridad y también en el área del cloud, tanto la cloud pública como la cloud privada y el crecimiento está en torno al 26, 30%. Esos dos indicadores en las empresas a día de hoy, fíjate que decía al principio que hablamos de aceleración digital, la digitalización ya casi son asignaturas pasadas, lo que ahora tu empresa tendría que estar pensando es que tu negocio sea ciberseguro y además de ser ciberseguro que esté convenientemente localizado, Y esa es un poco donde está la cabeza de Velorcios hoy, ¿no? Y bueno, y acompañando siempre, siempre, siempre a las empresas que es lo que siempre nos gusta decir, nuestro claim, ¿no? Cómplice de tu transformación digital, ¿no? Estaremos allí contigo donde lo necesites. Bueno, yo no sé si Jorge Alonso podría resumir en 20 segundos qué es Velorcios Group porque hemos conocido proyectos, presentes y futuros, pero ¿qué es realmente y qué es lo que hacen? Muy facilito, Velorcios Group es una empresa que lleva más de 20 años en el sector tecnológico que empieza con muchas empresas de la tecnología haciendo una tienda de informática y a día de hoy es un grupo tecnológico canario con delegación en Gran Canaria en Tenerife y en Madrid donde trabajan más de 50 personas y que básicamente se dedica a cuatro cosas. Uno, a seguir dotando esta infraestructura, servidores, portátiles, todo lo que necesites, a ponerte en la nube, además una nube de proximidad con data center en Canaria que te permite que la latencia sea muy baja, acompañarte a la ciberseguridad, hacer tu negocio ciberseguro y con una nueva línea de negocio que tiene mucho que ver con la consultoría tecnológica. Es acompañamiento que es donde tiramos el hilo de esos planes de transformación digital que estamos haciendo con la construcción entre otras empresas y al final siempre pensamos que la tecnología es algo transversal, no somos protagonistas de nada, el protagonismo lo tiene que tener el periodismo, la medicina, la construcción, que son los que mueven la economía, pero nosotros estamos en todos los sectores, entonces estamos siempre entre bambalinas, cuando lo hacemos bien somos transparentes y cuando somos protagonistas es que algo no va bien. Nuestra aspiración es ser sanamente transparente. Bueno, lo importante es que tampoco se las ha escuchado mucho, con lo cual todo ha ido bien, no han sido protagonistas, así que yo creo que ese es el mejor resultado y luego ya pues de esa tienda de informática como bien decía Jorge Alonso a llevar un proyecto grande del área de economía del gobierno de Canarias, de la Asociación de Constructores de Las Palmas y digitalizar todas las empresas de la construcción, o sea que vemos cómo la proyección siempre ha sido hacia arriba. Sí, sí, y ese es el camino, al final, fíjate que lo que había que hacer hace 20 años era llenar todas las empresas de equipamiento, lo que hay que hacer ahora las empresas es cogerlas de las manos y subirlas a la nube, entonces lo que haremos dentro de un tiempo pues no lo sé, pero sé que estaremos al lado de los clientes, al lado de las empresas, a lo mejor subiéndolos a metaversos, a lo mejor llevándolas las redes aumentadas, a lo mejor, esa es la clave, pero yo no creo que de valor, sí, esa es la clave del sector tecnológico. realmente sentirnos, realmente sentirnos cómplices de una sociedad, de una economía que tiene que ver la digitalización, ese valor, y creo que en Canarias hay magníficas empresas de tecnología, hay profesionales buenísimos, y creo que además la gente joven nunca tuvo una oportunidad tan grande como esta, nunca, nunca tuvo en Canarias una oportunidad tan grande como esta para desarrollar su futuro profesional y deben de saberlo aprovechar. Hay un dato con este término que me parece muy interesante, en España hay un déficit de 120.000 tecnólogos, 120.000 en España, de los cuales 7.200 vacantes están en Canarias. Esos muchos, muchos puestos de trabajo, ¿eh? Muchos puestos de trabajo, y de ese vacante casi el 40% son desarrolladores, según una persona que sepa desarrollar casi en el trabajo inmediato, y el resto, seguidito, está la ciberseguridad y el cloud, 25 y 20%. Por tanto, eso sí, hay que formarse, hay que cambiar, hay que estar, pero esto es un mundo más que nunca un mundo lleno de oportunidades, y así que leerlo hay que entenderlo, y cuando te montas en este carro, al final está en el siglo que nos tocó vivir, la era que nos tocó vivir una era preciosa, que nos exige, pero además nos da mucha satisfacción. Sin duda. Bueno, tenemos que terminar, pero antes de terminar, tengo una pregunta de examen para Jorge Alonso. Yo veía en una de sus publicaciones en redes sociales que hacía referencia a un hackeo de Uber, y lo comparaba con la película War Games de 1986, Juegos de Guerra, y la pregunta de examen es, ¿conoce o recuerda, Jorge Alonso, el nombre del creador del superordenador, del doctor o profesor? Qué va, qué va, mira, te voy a responder, además, con una pregunta, es que yo sufro el efecto Google, ¿no? al final, todo lo que puedo buscar, ya mi mente automáticamente la olvida, pero seguro que tú me lo vas a decir, ¿me habré olvidado? Y digo el nombre y enseguida se va a acordar con Carlos Alonso porque se llamaba el profesor Falken. Ah, pues sí, que sí, enseguida ya nos viene a la cabeza esa imagen, hasta de la cara del profesor, ¿verdad? Correcto, pero el efecto Google lo parece, manejamos tal cantidad de información que nuestra mente automáticamente dice, oye, si lo puedo buscar en Google, ya eso no voy a recordarlo, ¿vale? Pero bueno, pero está genial, si ese juego está muy chulo porque al final nos recuerda que el ataque que ha sufrido Google por un chico de 18 años, ¿vale? 40 años atrás, lo vimos en una película y nos quedamos impresionados. Efectivamente, sin duda. Bueno, también que era una pregunta trampa, era una pregunta un poco caralla, muy rebuscada, ¿eh? Eso es como preguntar al guionista de la película de 1800, no sé cuánto, de vete tú a saber qué, ¿no? O sea, que es complicado. Bueno, ha sido un placer hablar con Jorge Alonso, CEO de Velorcios Group, me encanta ver cómo los pasos que se dan son de gigantes, se sigue ayudando en muchas empresas y, insisto, la proyección, y encima desde Canarias, pues es tremenda y con un gran grupo de profesionales. Así que, gracias por este ratito en Twitch, en las buenas horas y desearles mucha suerte. Mil gracias, estamos en contacto. Gracias, un abrazo, hasta luego, chao.